El primer lugar, la chasca más original en Aguascalientes, la chasca más deliciosa, la más original, la que queremos todos probar y si no ya la probamos es para cuernos chuecos con RULOTERÍA Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video de Mati Crack, en el video de hoy estamos en el municipio de Pabellón, vinimos a buscar la chasca que ganó el premio, la chasca más original en el festival de la chasca, así que acompáñenme en Cracks Cracks, ya llegamos a la rotería para probar la chasca más original, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 un tazón de lotes granado, del cual puedes elegir entre natural, mantequilla, piquín o finas hierbas. Este tazón se colocará en medio de una charola. Al alrededor lleva dos bolsos de fritura. Pueden ser doritos rojos, doritos morados o tostitos. Arriba de la fritura que elijas, llevará más elote de granado. En el tazón no podrá faltar el adreves o cracks. ¿Dónde surgió la idea de esta chasca? La chasca con la que ganamos surgió porque fue un invento, un invento que yo tuve. El nombre que tiene de acuerdo a Chuecos se lo pusimos por la presentación. Ya ves que en la Feria de San Marcos hay muchos toros. Eso fue el motivo por el cual le pusimos colmechuelos, por la plaza de toros monumental que está en Aguas Calientes. ¿Has ido ahí? ¡Qué padre! ¿Tú de dónde vienes? ¿Eres de aquí, de pabellón? No, son de Aguas Calientes. Y nos comentabas que nos visitaste en ahí a San Marcos, ¿verdad? ¿Y si no, si probaste las chascas ahí? Sí, una. ¿Y qué tal? ¿Estaban ricas o no? Sí. En medio de un tazón lleva un elote partido a la mitad. Este es revolcado. No sé, lleva fritura amadida. Este puede ser lorito, cheto o takis. Todo esto se va a añadir en quesito amarillo. Esto está riquísimo, cracks, pero no creo que acabármelo. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Y al final, se le agrega queso y fritura molida. ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos ubicados en la calle Heroico Colegio Militar, Colonia Centro, aquí en el municipio de Pabellón de Arteaga. Estamos abiertos de viernes a miércoles de cinco y media a diez de la noche. Mira, ya se quedó. Esta es con la que ganamos en el Festival de Aguas Calientes. ¡Increíble! Ahora sí, disfrutar, cracks. ¡Está riquísimo, cracks! Les recomiendo que vengan y las prueben. Esta fue la chasca más original del primer festival de la edad de la chasca en Aguas Calientes. Espero la han disfrutado. Si les gustó, suscríbanse y denle like. Y no olviden de atribuir la campanita. ¡Hasta la próxima, cracks! ¡Hasta la próxima, cracks!